¿Cómo escribir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay, que me entrees todo? Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído y desmátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y desmátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo. Wow, 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 wow. Valentino. Ja, ja. Ay, como esa, como lo hace. Como a mí, ella me satisface. Ay, como huella y me complace. Ella misma tiene fuere base. Y con el baile de su cintura, me saca fuego y me tortura. Esa boquita, una locura. Si estás cerquita, qué sabrosura. Bésame. Háblame en lo visto y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Bésame. Háblame en lo oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Manuel Turizo. Ya tú me estás calentando con tus movimientos. Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, no es de probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Bésame, háblame al oído y ven mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Woh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Woh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh